Tigo Hogar, proveedor de servicios de internet residencial y televisión por suscripción como parte de la campaña ¿Por qué Vos sos el número uno? realizó entrega de premios a los clientes ganadores. Yo contraté Tigo Hogar en mi casa y me gané este televisor. Esta promoción diseñada para premiar la confianza y preferencia de los clientes. Feliz de haberme ganado a la generadora. Ocupamos con internet Tigo Hogar para mi hijo porque él estudia, entonces él es el que lo necesita. Los ganadores compartieron en amenos eventos. Lo recomiendo súper porque es muy eficiente, muy rápido y siempre se consiguen las respuestas que uno busca en cuestiones de minutos. Mi experiencia siendo cliente Tigo Hogar ha sido fantástica. Uso el internet diario tanto para trabajo, ver Netflix, YouTube y todo. Lo recomiendo 100%, ¿verdad? Siempre se lo recomiendo a familiares y amigos porque es un gran servicio que te brindan tanto como el servicio como la atención al cliente, ¿verdad? Para Noticias 12, Gloria Campos.